Con un gol de cabeza, Piqué igualó el derbi catalán y mandó a callar a la afición del español que le pitaron durante todo el partido. El Barça salvó el invicto de un derbi que Gerard Moreno le había puesto cuesta arriba con un gol de cabeza que premiaba la atrevida apuesta del español. Cuando peor estaba el Barcelona, otro cabezazo de otro Gerard, mantuvo la condición de invicto del equipo de Ernesto Valverde, que cuenta ya con un récord, 22 jornadas sin perder en un inicio de liga. Fue un derbi condicionado por la lluvia y un césped encharcado en el que el equipo de Quique Sánchez Flores se movió mejor, pero no lo suficiente para sumar los tres puntos. Ante un Barça que comenzó sin Messi pensando en la Copa, hubieron cánticos, insultos y pitos a Piqué, muchas faltas y agresiones en su mayoría por el equipo perico, donde Messi no se salvó de las agresiones ni Samuel Umtiti que se quejó por un insulto racista. Una de las malas y buenas noticias del Barça es la baja de Umtiti, sancionado por la quinta amarilla y se perderá el partido ante el Getafe, pero la buena es que por fin debutará Jerry Mina. Carlos Sánchez hizo su ebud en el derbi de Cataluña entrando en el segundo tiempo, con polémica que quedó reflejada en el acta arbitral, debido a que no disponía todavía de la licencia, pero pudo jugar el partido porque tenía una provisional que presentó previamente con su pasaporte junto con un escrito de la liga que refleja la tramitación de su ficha. El delantero colombiano Radamel Falcao García salió lesionado este domingo en el partido, entre el Mónaco y el Olympique de Lyon al chocar con un defensa, el Tigre terminó pidiendo el cambio por molestias en su pierna izquierda, antes de su lesión el goleador colombiano, marcó desde el punto penal para el empate del Mónaco, victoria ante el Lyon 3 por 2. Gracias por ver el video.